Entonces, para comenzar el trabajo desde el Estadio Municipal Penquista con un hermoso día primaveral, cuando el partido ya comienza, el relato de Ernesto Andy Enríquez. El equipo de la Universidad de Concepción quiere salir, recuperan los Diablos Rojos, cuidado que se va Villalobos, cuidado que es peligroso aquello, atrás y cuidado. Si lo perdió, venía mal perfilado el hombre que remató en segunda instancia porque fue Villalobos, el abre latas, saca el famoso centro, el pase de la muerte, aparece un hombre destapado del equipo de Ñuulense, el número 24 era Luis Jara. Viene el lateral que hace efectivo órdenes. Mauricio Aros, abre para Enríquez. Suavecita para Lorenzetti. Va la marca. Abdala. Ahí está Abdala. La recupera Mauricio Aros. Va a sacar el centro. Engancha. Para la zurda. Bueno, lo que hace ha gritado Maciel. Y el gol. ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad de Concepción! Se prepara, dije Mauricio Aros. Engancha, saca la zurda. Habilitado Maciel. Absolutamente habilitado. Nada más que bajarla. Tocarla a un rincón. Sin posibilidades el portero Leonardo Zamora. En el minuto 10 de partido la U. Marca la diferencia. Ya está. Uno para la U. Cero para el equipo de Ñuulense. La falta. O más bien el mes de la patria. El mes de la patria. Sí, señor. Zacaraya. Atrás rechaza Aros. La recupera a quién? Flores. Flores para Jara. Cuidado que está destapado un hombre por otro sector. Federico El Tuallén. Y el gol. ¡Y el gol! Del número 9. ¡Y Ñuulense! ¡Gol! ¡Gol de los Diablos Rojos! Flores, 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 flores para Ñuulense. ¡Caramba! Camparazo para la Universidad de Concepción. Ya están igualados. ¡Uno a uno! La Universidad de Concepción y el equipo de Ñuulense. Cambio de frente. Solo destapado. Aparece un hombre en el equipo de Ñuulense. Remata. Tapa el portero. El Tuallén pero no puede. A la resistencia de ese balonazo. Entra Flores. Se encuentra con la pelota. Y marca la paridad. Cambia de frente. Se proyecta Millapé. Va la marca. Enrique. Saca el centro. Allá está Villalobos. ¡Le pega de primera Villalobos! ¡Y qué tapada de Federico! El Tuallén. ¡Era gol! ¡Era el segundo de Ñuulense! ¡Héctor Larcón, Manzano, Villalobos con todo! Marcos Millapé se proyecta por aquel sector. Le imprime velocidad. Es un equipo ordenado técnico y tácticamente. Cuidado que una vez más aparece el equipo de Ñuulense. ¡Ahí está Villalobos! ¡Y el palo, 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 palito, palito! ¡Dijo no! ¡Estaba vencido Federico el Tuallén! ¡Caramba! Estos hombres son... Son una verdadera explosión. No sé de dónde sacan tanta velocidad. El cambio de frente de juego. Prácticamente marean a la defensa de la Universidad de Concepción. Vencido era el gol de Ñuulense, Héctor. Sí, claro, pero un error Garrafal también de González. Él la deja ir. Pensó que a nadie venía a su espalda. Yo creo que alcanzaba a darle con la cabeza. Tirarla un poco más arriba. La recupera Carlos Cisternas. ¿Jugando con quién? Con Jara, señor. Yo sé para dónde iba Sandy Enríquez con esto de los nuevos técnicos. El de salir a buscar los partidos. El de no quedarse enredados. Y el palo dice que no en un rebote. Estuvo el gol de la Universidad de Concepción. Estar en goles y en igualdad de condiciones en posibilidades de gol. Porque el parante igual dijo que no acá en un rebote. Pudo haber marcado la diferencia en la Universidad de Concepción. Y eso sigue afianzando lo que estamos tratando de decir. Porque el partido no nos deja. Y eso es bueno. Lo que intentamos es lo que tú ya querías mencionar. Partidos de ahí de vuelta. Lateral que favorece al equipo del Aude Concepción. Maciel. Se la deja Aros. Saca el centro Aros. Sale primero. ¡Penal! El hombre de Ñublense una mano. Me parecía mano. Me pareció mano. Del hombre de Ñublense. La marcó de inmediato al juez del partido. ¿Sabes lo que pasa Andy Enríquez? Es que la cobró en dos tiempos. Don Álvaro García. No se dio cuenta primero bien. O sea, estaba claro que había algo. Pero se demoró un segundito. Y eso motivó la duda. Pero inmediatamente marcó el disco del punto penal. La mano, tengo la distancia. Me da la impresión de que fue el número dos del equipo de Ñublense. Gilgen Brick, quien colocó la mano. Y se marcó de inmediato el penal entonces. Que favorece al equipo de la Universidad de Concepción. Se va a acomodar Solís. Se está acomodando Solís entonces, ubicando el balón. El portero Zamora. Algo está tomando Zamora. Me parece que es una medallita. No sé qué es lo que... Algo dijo ahí. Y ahora se coloca... Para recibir el impacto del número veintitrés. Fernando Solís. Viene Solís. Y se lo pierde Solís. ¡Caramba! ¡La oportunidad de Solís! ¡La perdió absolutamente! No la atajó el portero. No le pegó al trabizaño. No le pegó a los parantes. Se fue total y absolutamente desviada. Tan rápida la pelota por la derecha del portero. Tan rápido el guardián Leonardo Zamora a su izquierda. Porque uno para cada lado. Y los dos pasados. Zamora quedó pasado por el poste izquierdo. Y la pelota pasada por el poste derecho. Entonces, nada. Otra vez pierde un penal Solís. Acuérdense del empate frente a Colo Colo. En el estadio capitalino. Cuando era todo para la victoria de la U de Concepción. Y la tarjeta amarilla para Barra. El hombre que lleva la pelota número veintitrés. Rodrigo Barra. Se vio bastante fuerte. Tarjeta amarilla entonces para el hombre del equipo de Neublense. Tarjeta amarilla. Se comienza a acercar la Universidad de Concepción. Sintió de todas maneras Héctor Alarcón la pérdida de ese penal. Y quiere de alguna forma recuperarlo. La indignación de Marcelo Bartichotto. Muy molesto. Porque caramba, debía ir a Nid en ventaja. Qué manera de perder esta oportunidad. Qué pensará Bartichotto de verdad, claro. Esa molesta interna. Pero son tantas las veces que se ha perdido un penal. La mayoría se ha convertido. Pero estaba, no sé si bien tirado por lo demás. No sé si un pelo. En definitiva, como dicen ellos mismos, son cosas del fútbol. Ahí el juez del partido se está anudando. Su zapatilla. Viene el lanzamiento libre que favorece a la Universidad de Concepción. Ahí está, órdenes. Mauricio Aros. Mena. Vamos a ver qué le va a pegar. Me inclino por órdenes. Se ordena la barrera en cualquier momento. Aparece el misil tanto de Aros. Órdenes. Y Mena que está un poco más lejos. Bueno, me quedo con órdenes. O Aros. Le pegó Aros. ¡Le pegó Aros! ¡Y qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Mauricio Aros! ¡La colocó como con la mano! Prácticamente no tomó distancia. Dos pasos. La puso. No se movió el portero Zamora. Un golazo. En la Universidad de Concepción a través de la genialidad de Mauricio Aros. Dos para la U. Uno para Ñublense. Dos minutos después. Que no pudo marcar de penal Fernando Solís. Lo hizo con pelota detenida. Su compañero Mauricio Aros. Un tiro libre espectacular. Todo daba para que órdenes. El de la polera número 8 tirara. Pero apareció Aros. Y se la colocó arriba al guardián Leonardo Zamora. Para dejarlo sin chance. Está ganando el local. Está ganando el local. Pero se viene Ñublense. ¡Villalobos! Estaba tirado. Federico el Duballén. La pelota desviada. Pero a escasos centímetros. Se cruza primero González. La pelota no sale. Salen tocando. La pierden. Se complican. Dos hombres en defensa. La recupera el equipo de Chillán. Tocan y tocan los Diablos Rojos. A través de Carlos Cisternas. Viene el centro pasado buscando a Villalobos. ¡Cabecea Villalobos! ¡Villalobos! ¡De Villalobos! ¡Para Ñublense! Se lamenta Fedico el Duballén. Porque dice... Me lo comí, dice el Duballén. ¡Me lo comí! Mérito también para Villalobos. Que metió la cabeza el chiquitito. Y en pareja. Con uno menos. Dos para Ñublense. Dos para la Universidad de Concepción. Porque claro, tenían el partido, yo diría, con uno menos. Enredado en el 1 a 2. Y con la U de Conce manejando el fútbol. Y la U que quiere asegurar el partido. Ahí está Maciel. ¡Maciel! ¡Se lo perdió Maciel! No viene mal. Ahora sí se coloca la vertical. Juega, dice el juez del partido. Vuelve a mirar su cronómetro. Sale la U. Abre para Mauricio Aros. Se le acaba el tiempo. Y se termina el partido. Se termina, 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 termina el partido. Terminó el partido entre Ñublense. ¡Gracias por ver!